hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragones el resurgir de mema en el hangar hay dragón que ha terminado el entrenamiento es el precioso libélula que ya está el nivel 22 me parece que por aquí abajo que había otros y al nivel 7 el rompe polvo al que alimento hasta el 9 me voy del hangar hacia la parte derecha donde tengo ese aliento apagado ya a un nivel 95 4 alimentaciones de 36 millones de veces es 96 y sólo tengo para dos alimentaciones qué pena no puedo llevarle a 97 tendré que recoger recursos de mis dragones ante todos estos peces de aquí de los 4 magníficos 110 yo creo que necesito unos 160 no llega a 160 un minuto 45 segundos para que llegue desdentado a casa a lo mejor trae pececitos nunca se sabe de momento 116 millones 117 no serían suficientes para subir de nivel aliento apagado me quedó 119 800 qué pena aún así me vuelvo a la zona de aliento apagado y por lo menos que me quede claro los millones de peces que me van a faltar aquí está el chiquitín 37 400 37 400 y 37 400 a falta de 30 millones de peces ay 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 cómo duele no poder subirle bueno habrá que poner a trabajar de nuevo a todos y ahora sí que hay una buena oportunidad después de recoger la alforja de desdentado que trae tres sombreritos con alas importante porque en la colección él corta tormentas no del pescado me falta uno y conseguiría ese lote de pescado vuelvo a mandar a desdentado hacia el acantilado de la eternidad 2 horas 40 de gratis a ver si suerte viene el último de los cascos en cuanto al paquete misterioso gratuito seis monedas de odin las cartas de los dragones skrill corta tormentas y escritos cálido una runa 5 millones de peces 5 de madera y 14 ronitas vale no está mal 3.756 ahora sí recojo peces estos dragones y los vuelvo a poner a currar ya que aunque ahora subiera aliento apagado un nivel y luego mientras que está entrenando luego tendría que subir otro nivel así que sería el 99 con pescados vamos trabaja porque el que está gordito hombre por aquí más pescado y más madera que recoger una vez más me voy a la zona de aliento apagado primero este corta tormentas que hace paradito vete a buscar madera hombre que aquí queremos aire para caliento apagado suba al nivel 97 6 horas 15 de entrenamiento en la academia por 55 millones de madera para que llegue al 98 a 2 sí sí a dos niveles de llegar al 100 y desbloquear la forja la gran forja la más grande forja que hay en mema por aquí tengo al escrito al flor de huevo al lanzababas y al bestia catastrófica campeón y el 52 pero no me voy más a la izquierda creo que es interesante que terror nocturno con atronante está a nivel 62 10 horas de entrenamiento 10 millones y medio serían muy poco necesito gastar algo más de madera como por ejemplo a ver por aquí estén a del mortífero nada tampoco el atronador si 11 horas 13 millones de madera nada más venga vale no me quiero poner nervioso pero de nuevo desdentado está en casa para dejarme una alforjita con dos cascos de alas yo creo que se ha completado una de las colecciones a ver sale el 1 perfecto me encaminas hacia colección de pescado para recibir 5 millones 880 mil pescados tampoco es mucho para cascos cornetas y estrellitas de mar que me quitan de en medio y se lanza una nueva colección ahora será de madera a ver de runas muy interesantes 159 runas pide 13 recursos y esos recursos se encontrarán en las búsquedas de desdentado clavagarras roba huesos pero son nueve horas es muchísimo a ver si hay alguna búsqueda inferior pues va a ser que no a ver otra cosita con lo de las misiones tengo ahí 5 abiertas busca un cochilático en los muros completa 12 viajes cría un corta hueso completa tres colecciones bueno pues ya llevo una de tres es lo más fácil hacer esas colecciones del final y aquí me quedan 20 arpones para conseguir al legendario bestia y eso lo que me pongo hombre con desdentado en la isla umbría de gratis atención a los dragones que han terminado el entrenamiento como atronador nivel 72 muy bien pues le subo al 73 tranquilamente con 5 millones por comida y me acerco al lado derecho porque aliento apagado ya es nivel 98 4 alimentaciones de 38 millones y medio chupado para ser 99 y en hora 35 sí 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 en hora 35 con 3 de hierro en la academia tendremos aliento apagado al nivel 100 estaba todo muy lejos a más de 40 niveles y ahí le tengo ya aliento apagado buscando su último entrenamiento para llegar a nivel 100 y desbloquear la gran forja atronador también le llevo hasta el 74 y un entrenamiento 12 horas por 16 millones de madera para que vaya hasta el 75 estoy a punto de recibir una descarga de alegría que no veas pero veas pero unos segundos primero el paquete en este universo gratuito 6 monedas de otting cartas de los dragones luchadores atronador corta tormentas y pesadilla voladora los recursos que estamos viendo madera runas un objeto defensor y más runas y ahora sí vamos a recibir aliento apagado fuera de la academia a nivel 100 lo que se me viene encima porque no sólo es que he subido al décimo segundo dragón a nivel 100 sino es que también se va a desbloquear la grandísima forja pero eso lo veremos más adelante de momento después de visitar el barco de johan trueque aquí lo voy a dejar con el salón de hidromil al nivel 13 y esperando a que la gran forja cambie mema y justamente necesitaré reconstruir esta gran forja para mejorar los edificios en mema necesito 45 de hierro los tengo los tengo los tengo pero habrá que esperar así que espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando dragones el resurgir de tema hasta luego